Música Nos sentimos muy contentos y orgullosos al mismo tiempo por tener este sistema de luz 24 horas. Las mujeres cuando quieren lavar, hacer lo que tengan que hacer, que necesiten energía eléctrica, ya no se les interrumpe su servicio porque tenemos luz permanente, así es que nos sentimos muy orgullosos. Y además, a mí me gusta mucho el juego de basquetbol, el juego de béisbol. Ahora uno puede verlo sin ningún tipo de interrupción porque tenemos la luz permanente. Quiere decir que nos sentimos contentos con este sistema que nos han instalado. Música Música